Ese es el lugar más grande de estar a lo que sí Aleluya, Señor A tus pies me relojé Ese es el lugar de mi vida Donde nací, me puedes sellar Y me perdonaste, me acercaste a tu presencia Y me levantaste, me postro adorarte Y no voy a llegar al pasado Y me levantaste, me postro adorarte Y para tu presencia, no voy a llegar al pasado Y me levantaste, me levantaste Y para tu presencia, no voy a llegar al pasado Y para tu presencia, no voy a llegar al pasado Y para tu presencia, no voy a llegar al pasado Y para tu presencia, no voy a llegar al pasado Y para tu presencia, no voy a llegar al pasado Y para tu presencia, no voy a llegar al pasado Y para tu presencia, no voy a llegar al pasado Y para tu presencia, no voy a llegar al pasado Nunca lo ha hecho vivir, que a ti se da en el aire, a los pies de mi vida. Ahora se va a pasar más, que a los pies de la vida se enseñan. Este es el lugar más alto, que a los bravos de la tierra, que a los bravos de la tierra, que a los pies de la tierra, En vez de que tu año vayas, al punto se pide primero de acercarte y buscar con otro. ¡Aleluya! ¡Aleluya! En vez de que tu año vayas, al punto se pide primero de acercarte y buscar con otro. ¡Aleluya! En vez de que tu año vayas, al punto se pide primero de acercarte y buscar con otro. ¡Aleluya! En vez de que tu año vayas, al punto se pide primero de acercarte y buscar con otro. ¡Aleluya! En vez de que tu año vayas, al punto se pide primero de acercarte y buscar con otro. De ahí permaneceré Contrado a tu pie De ahí permaneceré Algo que eres de Cristo De ahí permaneceré Contrado a tu pie De ahí permaneceré Con mi amor De ahí permaneceré Con mi amor Viene Con ferido para laernaca